A primera hora del jueves, Juan D'Artés, 54, viajó a Brasil desde Rosario. Partió rumbo a San Pablo, ciudad de la que es Oriundo, junto a sus hijos y a otro hombre, según precisaron en el noticiero matutino Buenos Días América. La noticia se difundió rápidamente por todos los medios y hasta se viralizaron imágenes del actor en el aeropuerto santafesino. Y aunque algunas fotografías parecían ser robadas, en otras se lo veía sonriendo y tomándose selfies. Una de las selfies que D'Artés se tomó en el aeropuerto. Twitter, eso, al parecer, enfureció a Dolores Fonzi, 40, quien expresó toda su bronca e indignación en las redes sociales. La actriz fue una de las integrantes del colectivo de actrices argentinas que acompañó a Telma Fardín, 26, en su denuncia contra D'Artés, quien fue acusado de violación. Y ahora estalló. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Amanecer sabiendo que Juan D'Artés se fue lo más campante a refugiarse a San Pablo, tuiteó pasadas las 8 de la mañana. Y agregó, salió en un avión desde Rosario hoy al amanecer. Y, si se queda allí, será muy difícil la extradición y la investigación, pero sobre el final de su tuit, Fonzi se mostró más efusiva, gracias por todo, patriarcado de mierda. Guay, buen día. Y si se queda allí, será muy difícil la extradición y la investigación. Gracias por todo, patriarcado de mierda. Guay, buen día. También provocó 450 comentarios, muchos cargados de indignación pero otros a favor del actor.